¡Prepárate para un super jaripeo espectacular! Este sábado 13 de julio, en Evolution Music Hall, la leyenda continúa. ¡Se presentan los toros bárbaros de Rancho, la misión de Hugo Figueroa! ¡Sí! Los torazos bárbaros de Rancho, la misión de Hugo Figueroa. Retando a la cuadrilla de jinetes profesional en Selección USA de Alex Implacable. Por si fuera un poco la presencia de Gallito de Morelia. Y en la parte musical para Zapaterra llega, ¡Revelación Band! ¡Revelación Band! ¡El Príncipe y los Tremendos de Zacatecas! ¡No te pierdas! Preventa 40 dolaritos limitada. Niños menores de 10 años entran gratis. ¡Llegale temprano! ¡Puertas abren a las 4 pm! Para más informes, marca el 919-394-8618. Y 919-394-5987. ¡Compra tus boletos ya en lugares de costumbre! ¡Y en boletaje.com! Sábado 13 de julio, prepárate para este gran ruido. ¡En el Evolution Music Hall! ¡Con Rancho, la misión de Hugo Figueroa! ¡Con los super torazos bárbaros! ¡No faltes! 919-395-59 disapprovatos. No faltes! No faltes! No faltes! No faltes!